Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisión en nuestro programa Info Mechita que tanto les gusta, y también los premios de la América de Cali, sí señores, porque si ustedes quieren ganar, suscribirse es lo que va a ayudarles, suscríbanse ya, activen la campanita, entran a los en vivos que YouTube les avise que hay sorteo, y a todos, pero cuando hay sorteo entran, contestan una preguntita ahí en el envío de las que hacemos, en el chat de YouTube, y ganan más de 30 ganadores ya en este canal que tienen más de 30 mil suscriptores, recuerden también muchachos, que la tienda pasión americana va a entregar el próximo regalo, sponsor oficial de la América, del canal de la Mechita, perdón, y es la camiseta del América la Negra, muchachos, miren, hermosa, 2023, uno de la tienda pasión americana, camiseta de la tienda pasión americana, de la América 2023, uno, no olviden, laguen este video de una vez, me gusta, me gusta, me gusta, compartir el video, compartir el canal, bueno muchachos, los dos grandes proyectos que se vienen para la América, sí, sí señores, y las mejoras que van a ser, también, muy importantes, y el presidente de la América, Mauricio Romero, pues hablo de este tema, hablo de este tema, y es verdaderamente importante, uno ver que América no se queda estático, sino que va sacando más y más cosas que de verdad lo van haciendo más y más grande de lo que es, y que se está pensando en que el equipo siga creciendo desde la directiva, eso a mí por lo menos me llena de orgullo, y es para destacar, yo los aplaudo, en serio, y el presidente Mauricio Romero, hablo de estos dos grandes proyectos, que me parecen espectaculares, el primero de ellos muchachos, es muy muy importante, de verdad, y yo sé que a ustedes les va a gustar, sí, América tiene sus tiendas oficiales físicas, y América por eso se desligó de Umbro, porque América no quería tener la competencia con el patrocinador de la indumentaria, y eso pasaba con Umbro que tenían sus propias tiendas, y por eso cambió a Umbro y se fue a Lecox Sportif, porque América siempre ha pensado en que sus tiendas tienen que estar por todo lado, y ellos ser los distribuidores directos de su indumentaria, cosa que me parece muy bien, además Mauricio Romero, pues la tenía muy clara desde el principio, ahora bien, ustedes saben que hay muchas tiendas de América, pero qué tal que yo les diga que América quiere poner una tienda en cascajal, y ustedes van a decir, sí señores, tienda en cascajal, y por qué, explicaba el presidente Mauricio Romero, hay mucha gente que vive fuera de Cali, que va a cascajal, que estando allá pueden comprar, y que no tienen la facilidad de llegar a las otras tiendas, entonces América quiere abrir su propia tienda en la sede de cascajal, eso me parece fabuloso, ahora bien, ese es uno de los grandes proyectos, primera mejora, la primera mejora que quieren hacer, es el tema de la tienda virtual, yo he escuchado muchas veces, no, que es que la tienda virtual no se puede comprar, que se colapsa, que, claro, porque mucha gente está pidiendo al mismo tiempo, y hay mucho tránsito en la página, hay cosas, a veces uno quisiera encontrar todo, bueno, Mauricio Romero dice que van a mejorar la tienda virtual de América, para que sea más fácil comprar, y se pueda comprar mejor, excelente, hasta ahí vamos, falta la mitad, ahora la otra mitad me parece una locura, de verdad, y América quiere hacer la ruta escarlata, la ruta escarlata es, o la ruta americana es, que van a empezar a hacer, y es un proyecto a grande rasgo, se los voy a contar, lo que hacen los grandes equipos del mundo, y que América está en mora de hacerlo, que es establecer una ruta, para los que paguen, aquí no son abonados, son, hay que pagar, van a poder, visitar los lugares turísticos de la ciudad de Cali, lugares emblemáticos, el Pascual Guerrero, cierto, como hacen los grandes equipos en el mundo, eso lo hace Real Madrid, el Barça, el Milan, el Inter, y América quiere hacer eso, y el recorrido terminaría, en el bus de la América, obviamente, esto sobre todo, es para gente del extranjero, gente de otras ciudades, pero también para nosotros, que queramos hacerlo, y van a terminar en Cascajal, la gente va a poder comprar en la tienda, van a poder ver una práctica del equipo, bueno, muchas cositas importantes, con ese tema de la ruta escarlata, de verdad me parece, una locura, y América estaba en mora, de tener esa situación, y lo otro es que quieren hacer, el Museo Americano, ahí mismo en Cascajal también, para que puedan visitar el museo, ver los trofeos, bueno, toda esta situación, mejorar el museo en Cascajal, ya, entonces va a ser, todo un proyecto, en conjunto, y la última mejora, va también hacia Cascajal, ¿y qué es? el tema, de la sala de prensa, en algunas, ruedas de prensa, se ha visto el problema de, de pronto el sonido, incomodidad, bueno, eso es lo que dicen, los colegas periodistas, que están allá, que han estado allá, nosotros no hemos ido aún, pero Mauricio Romero, ha ratificado, que América va a mejorar, su sala de prensa, en Cascajal, o sea, como quien dice, América muchachos, no para, y vamos con todo, para mejorar, muchas situaciones del equipo, y la verdad, les digo, soy sincero, me encanta, me encanta, que se siga pensando en grande, quiero leerlos, ¿cuál de todos estos proyectos, les parece el mejor? ¿les gustan? bueno, leo sus comentarios, si les ha gustado el video, regálenos un like, me gusta arriba, manita arriba, compartan el video, compartan el canal, sigan nuestras redes sociales, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lartes, que es mi Twitter personal, y el Instagram, de la Mechita 1979, nuevecito, para que estrenen ahí, recuerden, tienda pasión americana, lo mejor de la América de Cali, en un solo lugar, pídanle el catálogo, a Sandrita García, comentarista del canal, ella es la dueña, en la que los atiende, 311-823-3376, díganle que lo vieron acá, que yo les dije, y tendrán grandes sorpresas, escríbanle también, 311-823-3376, les repito, recuerden además, que encuentran, todo lo del fútbol mundial, el equipo que quieran, Sandrita se los consigue, la mejor calidad, el mejor servicio, y el mejor respaldo, no siendo mal muchachos, me despido con estas grandes noticias, cuídense, y hasta pronto.